Las personas postulantes ya fueron identificadas, piden amparo y solicitan que la sentencia que en primer grado se emitió sea confirmada y esa protección constitucional también sea confirmada. Para ello, nosotros señalamos los agravios que el acto reclamado causa a los postulantes, los cuales están ampliamente expuestos en actos y no hay necesidad de repetir, pero siendo el principal de ellos el hecho de que los postulantes, con la excepción del doctor Rodolfo Chang-Chun, están vistos con peligros, obligados a permanecer en un cargo para el cual la representación que les fue otorgada ya venció. Ellos aceptaron ese cargo con plena conciencia de la temporalidad que él mismo representaba y sin embargo, y no obstante que esa temporalidad ya se venció y el tiempo que ha transcurrido, como digo, permanecen en forma obligada en ese ejercicio de los cargos, en una representación que estiman viciada e ilegítima, puesto que la que les fue concedida tenía un límite temporal expreso. expreso. expreso.